Venga, Gatito, Gatito, venga, Gatito. Ahora os vais a cagar. Son chicos de susto, ojete, tu kriptonita. Te voy a machacar, menaza. Microagresión, va por él. ¡Que te lo masajé, tu novio! Hora de moverse. ¿Ahora me ves? No puedes matar lo que no ves. Por una muestra de sangre. ¡Gatito! ¡Felicidades, amigos! Esto verá muy buena vibración, los colegas. Métele a alguien por mapache, ojete. ¡Brindo por eso! ¿Es ello? Dadme un segundo para dejar secos a estos cadáveres. ¡Uy, eso ha sonado! No me refería a eso. Puedes llamar a tu amiguito Scott para volcar objetos súper pesados como ese. ¡Estaré encantado de ayudarte! ¡Puedes llamar a tu amiguito Scott para volcar objetos súper pesados como ese! ¿Alguien ha dicho diabetes? ¡Fuera de mi camino! ¡Venga, hasta luego! ¡No! 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 ¡O Survey! ¿Quién iba a decir que el mojón resultaría ser un vengador? Este número de seguidores no está nada mal para un caguerro. Si subes esto a mapache, que la más te vale que sea. Estoy esperando a que haga efecto el café y la comida de PF Chunks. No sé qué has hecho, pero el que me estuviera rayando el coche ha parado, así que... ¿Qué cojones me haré un selfie contigo? Genial. Ven, gatito, gatito. Ven, mocoso, mocoso. ¿A dónde vas, minino? ¡Haz saltado la trampa, cagón, tete! Yo tengo hasta ahorita. Vosotros seis vicera, malo. Júdenlo, cieno, gente. Mi trompa está boquiabierta. Cogete, aguanta como un campeón. Hagamos las cosas con rápido. No soy invisible. Mis átomos vibran muy rápido para tu vista. Mosquito, cosete de sangre. ¡Jolera, chica! ¡Más y amigo, siempre! Le hemos pecado, joder. Ven, gatito, gatito. Más vale que no estés marcando el territorio. Necesito a ese pequeño netar amarillo aquí mismo. Ven, gato, gato. Ven, gato, gatito. Solo necesito un poco para ponerme a esto. Hola, niño nuevo. ¿Has perdido la corona? Espero que te lo estés pasando bien con los chicos del barrio. A mi pequeño Eric le encanta hacer nuevos amigos, igual que a mí. Oye, tengo unas nuevas tarjetas de visita y necesito ayuda para repartirlas por la ciudad. Es que doy clases particulares a domicilio. Empieza por el bar de Skitter. Ayúdame a conseguir clientes y te cocinaré algo delicioso. No, 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 no. Por Dios, siento que llevo esperando tres años el autobús. No, 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 no. Nada que el Capitán Diabetes no puede solucionar. ¡Bah! ¡Bah! ¡Explución diabética! ¡Bah! ¡Venga, hasta luego! ¡Estás realizando una violación directa! ¡Aléjate del cogollo! ¡Qué divertido! ¡A ver si nos tomamos la justicia por... ¡Ah! ¡No tienes nada de rollo, imbécil! ¡Raisings en formación! ¡El ahora, ojete! Los han llevado a un lugar oscuro, jete. Otro enemigo sucumbe al poder de mapache y amigos. ¡Mucha mierda, literalmente! Imagina los huevos que fertilizaría al día si fuese tan rápido como tú. ¡Sos de fresca! ¡Dios! ¡Esto está saliendo exactamente como planeé! ¡Hurra bocaditos de limón para todos! ¡Gracias! ¡Gracias! Esos Superbordes se han metido con las chicas Ryzings que no debían. ¡Ah! ¡No tienes nada de rollo infécil! ¡Oh, me aburro mucho! ¡Menos mal que habéis venido! ¡No lo cambres, cojete! ¡No está mal, niño nuevo! ¡Ha sido épico! ¡Juguemos con la física! ¡Ah! ¡Eres un mamonazo, cielito! ¡Toma toda la acción! ¡Picadura! ¡Sí, cómete esa zorra! ¡Habéis perdido, villano! ¡Estás realizando una violación directa! ¡Aléjate! ¡P hal! ¡No! ¡Aawe! ¡No! ¡Aawe! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, niño. Maldita sea, no creo que ese justiciero sea un buen ejemplo para los jóvenes. Vete a casa o al lugar del que vengas. Maldita sea, no creo que ese justiciero sea... ¡Eh! ¡Eres el súper apestoso de los titulares! ¿Clases particulares para adultos? No necesito... Bueno, gracias, niño. ¿Esto qué es? Bueno, no me vendría mal un curso de repaso. ¿La señora Cartman está trabajando otra vez? Vaya, vaya, vaya. Aún no es Halloween, jovencito. No tengo puñeteros caramelos. No necesito. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!